Lo que más sorprende es que el partido que se abandera como feminista y defensor de la mujer y demás sea el más putero. Es verdad. Es que es casual, es decir, porque ellos defienden a la mujer y tienen como abanderado, es decir, la defensa de la mujer. Las trabajadoras sexuales, tal. Sí, acordámonos, acordáis del 8M, ¿no? El famoso 8M, el día de la defensa. ¿La defensa de las putas no era de derechas? También, también decían eso, sí. Pero bueno, pero eso lo... Claro, pero dices por la parte adversa, ¿no? Sí, claro, 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 no lo van a demedir. Ellos son los que abanderan esa bandera y tienen esos ideales de la defensa de la mujer y luego casualmente. A ver, es una condición urbana, es decir, que cada uno haga lo que quiera con su tiempo libre, con su dinero y con su vida personal. Otra cosa es cuando representas a alguien y cuando tú eres representante y para eso estás como diputado en una Cámara o en este caso la Cámara Baja y eres parlamentario. Ahí te debes a una serie de... Es igual que el que le toca ser rey o reina, por ejemplo, en nuestro caso. Es decir, pues tiene que asumir esas obligaciones que dimanan, lógicamente, del cargo que ostenta. Es decir, pues cuando eres parlamentario tú tienes que... te debes una serie de... Que aunque te guste irte con amigos, amigas e intoxicarte o meterte hasta las trancas de sustancias psicotrópicas. Es decir, cada uno es muy libre. Si te llevas luego en brazos a tu casa, no se entera nadie, la duermes y además te lo has pagado de tu dinero... Querido director, pero no cuando ostentas un cargo público o eres un representante... No, porque te ven cualquiera y además, oye, esto, hasta hace 20 años, ¿os acordáis cuando esto no existía? Y oye, pues quien más quien menos se hacía una escapadita con esto, está muerto todo el mundo. Pues ustedes son testigos y ustedes también. ¿Recuerdan ustedes Francisco Camps? Sí, claro. Dos trajes que todavía tampoco... Dos trajes. ¿Ven ustedes la diferencia que hay entre uno y otro? Y ya no es porque sea... La pobre grita, dos o tres bolsos... La ideología, ya no porque sea la ideología de si liberal, progresista o tal. Digo, no, 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 digo usted, pero tenga usted un poco de decencia. Y lo que sí que deberían es... Es decir, lo que sí que debería el votante, ya es al que de alguna forma invoco, es decir, que por favor, que sea consciente de realmente que es una condición humana, que la gente pueda hacer lo que quiera con su vida privada y hacer lo que le dé la gana, pero no cuando eres un representante público, querido Eurico.